Voy a cantar una quirpa, hay una quirpa con alegría mañanera Dedicada a Luis Mariano, a Luis Mariano, gran poeta de mi tierra Autor de tantas canciones que hablan de cosas viejas De su folclore tan inmenso y de su linda bandera Allí en Canchunchú florido, anda flor y ve de un chinchorro te espera Para hablar de las bellezas, de las bellezas que al estado su que encierra Cerecita de mi monte, frutica tan dulce y bella Acidito de ilusión, corazón de nuestra tierra Sabes que soy tu paisano, anda paisano y le canto a Venezuela Música de nuestro llano, de nuestro llano Con la inspiración que lleva a Oriente me vio nacer Mi cuna fue una palmera, desde niño me enseñaron que a mi parte hay que quererla Es por eso que debemos, hay que debemos luchar y morir por ella Bolívar nos la dejó, nos la dejó Tenemos que defenderla, nuestro libertador Padre de cinco banderas Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela Boooo, Bolivia, Ecuador y Venezuela Música de encerramento Hay que dar gran importancia Gran importancia de lo que en su seno lleva Sus riquezas naturales, sin naturales, petróleo, carbón y piedra Hierro allá en el salto ángel, ganao, vacuno en pradera Caudal de conchas preciosas en costas margariteñas Allá está Francisco Mata, Francisco Mata, guay, querida y de las estrellas Cantador de la furia, de la furia, de aguinaldo y coplas bellas Que nacen de lo profundo, de lo que por dentro lleva Quiero enviarte este saludo desde las tierras llaneras Yo nací en tierras de oriente, anda de oriente pero ella no fue mi escuela Quien me dio motivación, motivación para inspirarme por ella Miranda me bautizaron en esa tierra tan bella Hoy te brindo un homenaje con esta quilpa llanera Quiero dejar un recuerdo Hay un recuerdo a mi patria que es tan bella Un manojo de canciones Si de canciones y después que yo me muera Si es posible que me entierren Envuelto en nuestra bandera Que tenga sus tres colores y también sus siete estrellas Un recuerdo a mi patria que es tan bella